Ella lleva un tiempo solido, pero en las redes no suena, ah, ah, no lo va a guiñar, ah, ah, oh, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, entra la iva a quemar, ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 hey, se miró al espejo y vio que está buenota, y vio que está buenota, quiere perrear y coger una nota, yo Te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perriártela la noche entera Solo era en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trijao, nos fuimos pa' champal Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y quién se atreve Dime a quién se atreve Que en el hotel vos eres el after Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Gracias por ver el video.